Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Hoy nuevo video, ¿eh? Nuevo videíto, nuevo videíto de la mano de Rubet Rubet Como siempre, ¿eh? Tenemos nuevo video, estamos tranquilos Estamos acá un poquito Queremos jugar a varias maquinitas Pero antes de empezar el video les quiero decir Y no, no, no es nada Ni registres de nada Quiero que me dejen en los comentarios ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué máquina les gustaría ver? Déjenme en los comentarios, ¿sí? ¿Qué máquina de accidente les gustaría ver? ¿Ok? De comprarle un bonus y de lo que sea Eso como principal Y después, nada, recordarle que estamos con Rubet Si quieren hacer una cuentita, entren a Rubet Se puede hacer una cuentita, código Teiko Tienen varios códigos con beneficios que se los voy a dejar acá Acá, mirá Bueno, con esos códigos Tiene varios beneficios haciéndote una cuentita Así que yo que ustedes lo hago, boludo Y sin perder más tiempo Vamos directamente a Rubet Bueno, acá estamos en Rubet Hoy tenía ganas de ir un poquito por la guante, ¿sí? Les cuento por qué Ayer me junté con mis amigos Estábamos jugando un poquito Le compramos un par de bonos A esta señorita Y nos tiró cuatro versus Nos tiró cuatro versus Así que estamos... Estamos bastante cebados con la guante Le voy a comprar varios bonus Voy a hacer un resumen de los mejores Y vamos a ver qué sucede el día de hoy Capamos por el primer 0x Eso parece, ¿no? Y dicho y hecho El primer 0x El primer bonus No pasa nada No pasa nada Recién arrancamos Tenemos para rato Vamos a ver si se porta bien, ¿no? Bueno, ya no es 0x Paso bastante lindo Vale, por favor Está bien Está bien ¿Querés hacernos pasarla mal? Está bien Yo te respeto Yo te voy a respetar Pero que no se te haga costumbre esto Que no se te haga costumbre Ay, Dios mío, ¿eh? Tercer 0x Buenísimo ¿Sabes qué? Te voy a comprar un bonus mal Si no me pagas profe Me voy a ir Me voy a ir corriendo acá Corriendo me voy a ir Nada, ¿eh? Nada de nada Seguimos Nada de nada Quiero Que si llegan a esta parte del video Esto está bueno Si llegan a esta parte del video Quiero que pongan en los comentarios La palabra Caramelo Si vieron esto Quiero que pongan Uepa Bien Quiero que pongan en los comentarios Caramelo ¿Sí? Nada Eso, seguimos Bien, 102 lucas Recuperamos un poco 106 en realidad Recuperamos un poco Y no vamos a ir No vamos a ir Vamos a seguir en Hacksaw ¿Sí? Vamos a seguir en Hacksaw Me gustaría Seguir en Hacksaw Y vamos a ir a la nueva Vamos a hacer un review De la 2W2Dire No, no, gracias No quiero ningún shotado No quiero nada Vamos a hacer un Vamos a empezar con tiros En la 2W2Dire 50 tiros Se lo ponemos turbo Para que no sea tan pesadito Es una máquina que cuando la suelo jugar Abre La verdad Vamos a ver si Si sigue, ¿no? Con esta Con ese hilo Y nos abre Yo lo hago con ganas de abrir Pero no justamente el bonus No sé si nos vamos entendiendo A ver Nada Y por el otro lado tenemos Nada Bien Bien, bien, bien Viene callada Viene callada Dale, me estás bajando Me estás comiendo liquidado Me estás comiendo liquidado, negro Voy a hacer algo Antes de comprarle bonus Le voy a subir uno más a la bet Perdón, le voy a hacer uno más a la bet Voy a poner acá Super turbo Y le voy a hacer 25 tiros más Esperando que abra Mi ilusión es que abra Mirá vos como amaba ahí, eh No quiere abrir Está bien Está ofendida Tiró está ofendida, nena No abrió Bueno, vamos a empezar A comprarle uno Vamos a comprarle El primero Vamos a ir por orden Vamos a comprarle un mono con uno Vamos a ver ¿Qué nos parece? Se lo voy a poner en turbo Porque si no, no termina más No sé si la conocen Yo se las explico rápidamente Depende de las balas que te tira De los tiros que pega los carteles Totalmente aleatorio Es un tiro solo Y esto los va cambiando A 7x Ahora hay un 50x Está bien Tac, tac Y los que tienen el x adelante Claramente Son multiplicadores No pago profit No pago nada Vamos al siguiente bonus Que es el de los 4 Y es el que suelen jugar Casi todos Y esto Se los explico rápidamente Los multis se quedan En la pantalla Y los que son wilds Se van La idea es que tire Las balas Marrones Estas Y tire Multis Bien Esto me viene gustando Subió el wild Bueno Che Ojo con esto Ojo con esto Se picó un montón No Tirame un coso Tirame un coso Boludo Uno de balas No Bien igual Muy bien Igual Muy bien Es la primera vez que me pa Es la primera vez que me pa Bueno Esto es lo mismo que el primer bonus Pero 3 rondas Tranquilo Vamos a poner super turbo Dejame ese 75x Dejame lo negro 200x El primero Reloj Ah El reloj Es buenísimo Amigo El reloj Es buenísimo Mal Pero lo tiene que tirar Con más balas Se portó este bonus Negro Se portó este bonus 433x Dos profits seguidos Che 100 lucas de vuelta Estoy bastante loca Y bueno Vamos a comprarle El best of bonus Del cuarto Y vamos a ver Cómo sale Tirate igual Tirate un multi Bien Multi Otro multi Ay Pero mató Está bien Son 3 bonus Tirate un multi Vamos Este mató Peor No 1x15 Che viene Retrieger Ok Los 2 tiros que comió Está bien Hola Hola Está bien Igual 0 0 O sea 0x Ganó el de 9000 No está para nada Mal No vamos a ir No vamos a ir No vamos a ir Vamos a entrar a la última Máquina De este video Si Que es la rubonanza Y por qué Porque me quedé Con un sabor amargo Me quedé con un sabor amargo El otro día Del torneo De subonanza Si quiero Quiero Y necesito Que pague la ru Así que le vamos a subir Le vamos a subir Le vamos a subir Y le vamos a subir A 50 Y le vamos a comprar este bonus Si paga nos vamos Y terminamos el video Si no paga Le compramos otro Y si no paga Nos vamos Porque si no Nos vamos a fundir Nos vamos a fundir Silenciosa hasta ahora Silenciosa Vamos ru No te me quedes Bien Bien Una sandía No Joya Bien ahí Ahí estamos Ay Seguí poco ¿Qué le cuesta Boludo Seguir un poquito Quiero guita Quiero guita Quiero guita Quiero guita Quiero guita Quiero guita Uno más El último Bonus El último Acá lo tenemos Señoras y señores El bonus Que nos va a pagar La Max Win De la Rubo Nanza Ahí lo tiene Para todos ustedes Mirá multi que tenés Papito Tienes un 45 Que me lo que agarra Bueno No nos vamos a la sangre Ya va a pagar Esto no queda así Pero acá Decimos Basta Decimos Que está finalizado Finiquitado El video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Fue un poquito Random Fuimos un par de máquinas Que fuimos viendo Y estamos abajo Cada video Estamos más abajo Y eso preocupa Pero No se olviden De hacerse una cuentita En Rubet Ok No se olviden De hacerse una cuentita En Rubet Que capaz ustedes Si eligen Mil las máquinas Y les pagan No eligen Las mismas boludezas Que yo Y nada Código Teiko Si llegan a hacer La cuentita Tienen dos códigos Promocionales Que son Teiko 1000P Y Teiko 2000 Depot Ok Teiko 1000P Te cargan 1000 pesitos Y Teiko 2000 Depot Si ya tenés algún Depósito hecho Te cargan 2000 pesitos De regalo Nada Ahí Si siguen a hacer una cuentita Te ayudan un montón Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Amigos